La broma de anda ya Madre mía O sea, que usted ha sido la persona que ha realizado las dos infracciones graves en un periodo de tres días Pues eso parece Buah, pues se ha metido usted en un lío bueno ¿Por qué? ¿Sabe cuántos puntos se le restaron? Sí, sí, y ahora con este o doce Vale, eso es retirada de carne, ¿lo sabe? Eso es retirada de carne Hombre, usted puede ingresar en prisión por esto, ¿lo sabe? Sí A no ser que me diga usted que era su madre la que conducía Pues venga, yo ahora hablaré con mi madre y que una vaya a nombre de mi madre y la otra a la mía como yo notifiqué en el infante ¿Pero su madre entonces era la que conducía? A ver, era yo, pero es que yo ahora mismo estoy trabajando, estoy yendo a la universidad, necesito el coche Ah, ¿era usted la que conducía? Sí ¿Y me está diciendo que iba a hacer el trapicheo con su madre? Oh, no, espera, no, espera No, vamos a ver, o sea, si me está diciendo No, no, no O sea, si usted está haciendo o intentando hacer un trapicheo, le mando una petrulla ahora mismo donde esté No, 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 no Sí, no, pero hubo una urgencia que mi madre se le pinchó la rueda Claro No, fuera de coche Y con la rueda pinchada circulaba su madre a 97 kilómetros por hora, ¿no? No, mi madre tiene otro coche Le voy a mandar una patrulla, va a venir usted aquí al cuartel y le vamos a poner la máquina de la verdad Y a ver si, a ver si por lo menos está mintiendo No, joder, no, disculpa O sea, no se preocupe No, sí, vale, eso yo digo las dos, vale, ya está Pero vamos a ver, ¿no me ha dicho que hubo una urgencia? Ay, me estoy agobiando Sí, la hubo Pues entonces usted viene, usted le manda una patrulla, usted viene aquí, se hace la prueba Vale, vale, de acuerdo Las dos fueron mías, ya está, ya está, sí, llevo yo el coche, ya está Tengo 23 años y me da miedo que me quité el carnet de conducir ¿Se cree usted, Fernando Alonso, en el coche? No, ni mucho menos Kimi Raikkonen No Sebastián Vettel, es que no lo entiendo Tampoco Reconózcame por lo menos las cosas, yo intento aquí a ver cómo soluciono el asunto Pero es que no se me ponga usted así Sí, señor Sí, señor Puedo saltarme aquí la retirada de puntos y voy a poner solo la sanción económica, no sé lo que voy a poder hacer La sanción económica, sí, no tengo problema en abonarla Vale, pues dígame dónde está, que le voy a enviar una patrulla y lo paga usted con la tarjeta, dígame Me lo está diciendo en serio Le intento ayudar, ¿eh? Le intento ayudar Vale, venga, de acuerdo Dígame dónde está A ver, estoy en el edificio Vale, va a ver un segundo, a ver, ¿alguna patrulla por aquí me recibe? A ver, pues tal, aquí 524 Necesito que vayáis con el TPV para cobrar con la tarjeta en el edificio de Mafre Vale, he recibido, aquí la carta Hacho, estoy quedando conmigo Pero no me ha dicho usted que va a pagar Vale, venga La patrulla pondrá la radio fuerte cuando esté abajo en la oficina y usted lo escucha, ¿vale? Muy bien, sí, no voy a escuchar, no Sí, sí, pone la radio a tope y escucharán Daya de los 40, que si San Bernardino Hacho, ¿qué? ¡Cincia! ¡Vete a la mierda! ¡Oye! Ahora, cuando veas 50, 50 Cuando veas 30, 30 Cuando veas 20, 20 Pero veas 50 Gracias por ver el video.